Hola a todos, bueno nuevamente bienvenidas al canal, como ven voy a hacer lo que es la resolución del sorteo de Soapfield Ahí cargan todos los comentarios, el comentario ganador será el tercero, ese es el primero que queda descalificado Luego el segundo que también queda descalificado y este será el ganador que es Angie Erepe Copio su nickname de Youtube y lo voy a pegar donde están los comentarios para que veamos que pues ella ha comentado Chicas si no ganan esta oportunidad puede ser en la siguiente, recuerden que esto es de suerte, no se me enojen que tampoco yo soy la que decido Y vean ahí ya aparece en amarillito que ahí está el comentario de ella y ella sería la ganadora Angie Erepe Chicas muchísimas gracias por haber participado y por haber visto este video, se me cuidan, será hasta la próxima Las quiero, bye